Tú eras una niña seria que no eras de na, y ahora tú andas chukirulay todos los días. El banditaje, el banditaje, el banditaje que tiene fundía. Tippi, body, raka, tippi, body, raka, tippi, body, raka, tippi, body, tippi, body, raka, tippi, body, raka, tippi, body, raka, tippi. Ahí está la delincuencia le gusta la perpanda, con una corita transeando en Herrera. Anda con una cartera distribuyendo la sustancia por toda favor. El mundo corrompido, cuero con mucha maldad, nada más útil es no, y el temblante cambia. El bandida, le encanta el bandida, con una chuca y con tatuaje prenda sin parar ya nadie. Ella tiene lo de todo, la quieren bregar, pero le llegó a intención, es un tigre viejo que se vende de menor, hace trío y de todo, eres de papá y mami, pero el barrio la dañó. Tiene lo de todo, la quieren bregar, pero le llegó a intención, es un tigre viejo que se vende de menor, hace trío y de todo, eres de papá y mami, pero el barrio la dañó. Es una bandida que no anda en sentimiento, y yo un chuca y de verdad que lo que anda en palanqueo, con la vaina que se nota para los que andan en baqueo, y lo penetro para su coro, se jola el descarteo. Tú me la robo para las cuatro, hasta las cuatro, después para el tridí, para ponerla en cuatro, yo martillo, de verdad yo no soy un novato, los dos pasados de sus tazas yo no quiero llanto, ay, wow, wow, son las seis para las cuatro dos, del metal te activo, ya todo el mundo te robo. El de bombo pegao el de este loco, y el que grabó conmigo se secó la loto. El sistema la dañó, y anda chuki la ñañí, con la nota en alta anda de esa cata, con la red de ñañí, se mueve culebra, la chip en el caco y la tabla engancha, ya no es seria la ñañí. Estaba un día en la body, lo enrola para subir la nota, se busca la feria, todos los días, tiene un gantel fijo, que va aquí a la loca, y anda su lingula, y dando vueltas por ahí, quemando una sasa que la pone on fire, bajo a capotillo, y se enganchó el metal, moca con la ñañí, que se puede pegar y dice, tím bím párritaca, 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 tím bím p Rápido del gueto Mi Mali, Mercedes La madre mía Mi mamá, Mary Laguny Braco, Braco En producidera